Y ahora, ahora, los Llorians juegan en otro lugar. Leonard, pula el triplo, el bar wing. ¡Oh, my Leonard! ¡Single-handedly! ¡Vamos a ver cuánto Thompson trae a este equipo! Toronto regresa a casa, no tiene marca de 9 y 13 en estos playoffs, pero regresa con una encomienda. Se entraron a finales contra un equipo que busca un tricampeonato. Un equipo que ha estado en finales en este, su quinto año consecutivo, y, particularmente, un equipo que podría recuperar a Kevin Durant. Se habló de la posibilidad de que regresen para un quinto o, si se extiende la serie, en un sexto partido. Pero, obviamente, Golden State tiene mucho orgullo. Obviamente, Golden State va a tener más descanso del que tuvo en el tercer y cuarto partido. Mejoraron en sus rotaciones defensivas hoy, pero fueron víctimas de su propia desesperación. Tiene que jugar defensiva con más paciencia Golden State. Tiene que doblemarcar menos. Tiene que confiar en su capacidad individual de marcar uno a uno. Y la ofensiva de Golden State se cayó hoy, parte por el cansancio de Steph Curry. Tiene que variar, diversificar la ofensiva. Tiene que decirle a Iguodala, a Dream on Green, lancen triples, muchachos. Tengan confianza en ese triple, porque hace falta una posición más amplia para que ellos tengan la oportunidad de evitar la eliminación en casa ajena y tratar de devolver la serie para un último partido, el sexto en Oracle Arena.